A esta fecha, el 2024, el Consejo Nacional de Producción acordó la compra de 12.000 quintales de frijol a 20 organizaciones de las regiones Brunca, Norte y Chorotega. En enero se adquirieron 4.000 quintales del grano a productores de la región Brunca y en marzo se negociaron 8.000 quintales de las regiones Chorotega y Norte. Este frijol fue producido por 2.200 agricultores. El costo total de la compra de frijol es por un monto de 817 millones de colones, de los cuales se cancela el 90% por adelantado. El producto es entregado al programa de abastecimiento institucional, según lo requieren los clientes institucionales. De las 20 organizaciones a las que se les compraron el grano, nueve son de la zona sur. Se trata de la Asociación de Pequeños Productores de Buenos Aires, ASOPROCOVA, Asociación de Productores de Concepción, ASOPROCONCECCIÓN, Asociación de Productores del Distrito de Pilas, ASOPRODISPI, Asociación de Productores, Indulso y Comercio de Changuina de Buenos Aires, ASOPROINCOCHA, Cooperativa de Productores de Granos Básicos del Progreso de Pejiballe de Pérez Celedón, COOPESEPROMA, Asociación de Productores Agropecuarios del Águila, Asociación de Productores de Huagaral, Asociación de Agricultores Agropecuarios del Asentamiento SANCY y Asociación de Productores Comunidades Unidas de Veracruz. Según indicó el presidente ejecutivo del CNP, el abastecimiento de los clientes del Programa de Atención Institucional con Productos Agropecuarios de Organizaciones Nacionales genera empleo en las áreas de cultivo, plantas de proceso y el servicio de transporte del producto, dinamizando la economía de las comunidades en las que se encuentran los productores. En agosto del 2024 se negociará la cosecha inverniz de la región brunca. La cantidad por adquirir se definirá de acuerdo con la demanda del producto por parte de los clientes del PAI. El pago se realiza con fondos del convenio entre el Instituto de Desarrollo Rural y el INDER y el Consejo Nacional de Producción, establecido para impulsar la competitividad de los centros de procesamiento y mercadeo de alimentos CEPROMA y organizaciones de micro, pequeños y medianos productores de granos básicos. Además, otros productores agroalimentarios de los territorios rurales.